Es mejor, siempre es mejor, aunque el día empiece más. Al marchar, se oye a Dios hablar, y el voz grande y una canción te dará, siempre sin pesar, en la senda sin poder. Al marchar, se oye a Dios hablar, y el día empiece más. Que le das todo a tu ser. Al marchar, se oye a Dios hablar, y el día empiece más. Al marchar, se oye a Dios hablar, y el día empiece más. Al marchar, se oye a Dios hablar, y el día empiece más. Cuando te entregas a Dios. Es mejor, siempre es mejor, aunque ignores, Él vendrá. Abra luz en la oscuridad, si confías siempre en Él. Pues verás, como gozarás, si obedeces al Señor. Al marchar, se oye a Dios hablar, y el día empiece más. Al marchar, se oye a Dios hablar, y el día empiece más. Al marchar, se oye a Dios hablar, y el día empiece más. Al marchar, se oye a Dios hablar, y el día empiece más. Es mejor, cielo, es mejor Cuando te entregas tu amor